Otra tarea que podríamos hacer con DataFrames son operarlos, ya sea con operaciones aritméticas simples, como suma, resta, multiplicación y división, o también operaciones lógicas. Por ejemplo, comprobar que los valores son iguales o no o distintos de un cierto valor, si son mayores o menores, o mayor o menor o igual. La forma en que funcionan todos estos atributos es como se muestra acá. Son atributos, así que si yo tengo un DataFrame, tengo que llamar .add, y eso lo que hace es sumar 10 a todos los elementos del DF. Y se siguen las reglas que se muestran acá. Esto puede servir para sumar un DataFrame con otro, o para sumar de forma distinta a cada una de mis columnas. Si mi DataFrame tiene dos columnas, yo podría querer sumarle 0 a la primera y 2 a la segunda. Por supuesto, si yo ocupo una lista, entonces tiene que tener la misma cantidad, tiene que ser tan larga como columnas tenga mi DataFrame. Otra manera de operar, que tal vez es un poco más simple, porque esta forma de atributos se siente un poquito más engorrosa, dado que tenemos, por ejemplo, la librería NumPy, que nos ofrece muchísimas más operaciones. Entonces, en ese caso, podría ser útil usar este atributo DF.Values, que lo que hace es retornar los valores, es retornar como un EndArray todos los valores de mi DataFrame. Y luego eso, lo puedo usar como yo quiera con la librería NumPy. Muchas más opciones que las que están acá. Por supuesto, hay que considerar que un DataFrame puede tener valores enteros, flotantes, pero también strings. En ese caso, podría ser interesante el atributo SELECT DTYPES, antes de retornar los Values, para filtrar y seleccionar solamente las columnas que sean de tipo numérico, como entero o flotante. Y luego yo hago .Values y me devuelva un EndArray solamente con columnas numéricas. De hecho, no olvidar que el EndArray es de un solo tipo. Entonces, podría ser una buena opción usar SELECT DTYPES y sacar primero un arreglo con todos los flotantes, y luego otro con todos los enteros. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos al ejercicio. En el ejercicio vamos a ver estas operaciones simples, aritméticas y lógicas, pero también estas operaciones de reducción, que son atributos del DataFrame que son muy similares a las reducciones que vimos en NAMPAC. ¿Ya? Por supuesto, si yo hago DF.Values, puedo seguir aplicando todas esas reducciones de NAMPAC. Pero si no es necesario, puedo hacer esto más rápido. Por ejemplo, si solamente quiero sumar, ¿ya? Puedo usar directamente el atributo SUMA de mi DataFrame sin tener que pasar por NAMPAC. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es nuevamente considerando nuestro querido DataFrame de frutas, ¿ya? Que ahora tiene tres columnas. Frutas y verduras, más bien. Nos dice, la pesa de la frutería, está un poco mal redactado, pero la pesa de la frutería mide 0,1 kilogramos de más, ¿ya? Ahí, bueno, tal vez los clientes se podrían enojar con el vendedor. Pero nosotros lo que podemos hacer es corregir este error, ¿ya? Usando el atributo ADD. Por supuesto, eso significa que las columnas que son por unidades, no tenemos que modificarlas. ¿Cómo podemos hacer esto? Como ya vimos, podemos darle una dupla o una lista a la operación ADD. La primera columna, que está en unidades, no hay que modificarla. La segunda columna tenemos que agregarle 0,1. Y la tercera columna también. Porque ambos fueron, están en kilos, así que pasaron por la pesa. ¿Ya? Entonces, ahí se puede ver cómo se le agrega 0,1 a cada una de las columnas. Ese es el primer ejercicio. Luego, se nos pide encontrar a los clientes que compraron más lechugas y más kilos de papas. Para eso, puede ser útil, de hecho es bastante útil, esta reducción IDXmax, que lo que me retorna es el índice asociado al máximo. Es muy similar a argmin y argmax de NumPy. Entonces, yo puedo decir df.argmax. ¿Y por qué no funciona? Porque no se llama argmax, porque se llama idxmax. Demasiado acostumbrado a NumPy. Entonces, idxmax me dice que el cliente que compró más lechugas es Luis, el que compró más papas es Cristóbal, y el que compró más plátanos también fue Luis. Max, en cambio, me daría los valores. ¿Ya? Pero a mí en este caso me interesan los índices. ¿Por qué? Porque esta lista de índices, yo la puedo usar en combinación con df.log. ¿Ya? Log, recordemos, es para indexar en base a etiquetas. Y si yo le doy entonces etiquetas de fila, esto es lo mismo que hacer fancy indexing, me va a devolver las filas, las filas de Luis y las filas de Cristóbal. Y la de Luis, vimos que ya está dos veces. Entonces, podríamos usar este atributo unique, ¿ya? Que lo vamos a mostrar por separado. Entonces, df y dxmax, ya vimos que nos devuelve el máximo de Luis, el máximo de lechugas que es Luis, el máximo de papas que es Cristóbal, el máximo de plátanos que también es Luis. Pero unique, me va a devolver solamente Luis y Cristóbal. ¿Ya? Entonces, yo podría en este caso usar unique para tener un resultado más limpio. Ya que da la casualidad de que Luis es el que compró más plátanos y además más lechugas. ¿Ya? El segundo, perdón, segundo, el tercer ejercicio es calcular el total de lechugas y kilos de papas vendidos. Eso es bastante sencillo con la reducción suma. Entonces, comentamos esto y esto es tan fácil como decir suma. ¿Ya? Cuando tenemos tablas que representan, por ejemplo, ventas de unidades, es muy usual querer saber el total. Entonces, con suma obtengo una serie. ¿Ya? Esto se fijan es unidimensional, así que ya no es un data frame, sino una serie. Me dice que en total se vendieron 4 lechugas, 10,2 kilos de papas y 12 kilos de plátanos. ¿Es esto cierto? Vamos a ver el data frame. Y podemos ver que efectivamente las lechugas son 1, 1 y 2. O sea, 4. Bueno, nos pedían solamente de lechugas y papas. Aquí lo hicimos para las lechugas, las papas y los plátanos. Nosotros podríamos, ¿ya? Podríamos indexar este resultado de esta serie, ¿ya? Para recuperar solamente las lechugas, las lechugas y las papas. En este caso, de 1, de 0 a 2. Ahí tenemos, lechugas y papas. ¿Ya? También podríamos haber usado LOCK y haber escrito los índices. Lo último es calcular el promedio. Entonces, el promedio lo podemos calcular con min. ¿Ya? Otro estadístico interesante es la desviación estándar. Y podrías hacer la suma y también la productoria. O sea, la multiplicación. Entonces, la última pregunta es la más sencilla. Lo único que hay que hacer es cambiar suma por promedio. Entonces, el promedio de lechugas es 0,6. El promedio de papas de todos los clientes es 1,7. ¿Ya? Que nuevamente es una serie.